Música Hazme una recoleta de chaspe en el 15 que vamos para los transformadores Música Yo me siento chino Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Música 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 yo la estoy viendo tonka, pompa, 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 que me imaginación ya salgo. Tienes un nivel bacano pa' joseo, te enseñé la mano y fue de che pa' que me dejas del rodeo. Dinero fácil, tu mejor empleo, pero es que no echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni rey. Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Y yo por lo que tuve dicho. Echame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo. Y yo por lo que tuve dicho. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota. Ay Dios mío, este muchacho no puede hacer el micro. Yo me siento chinola. Pero siempre dicen al tema. Creo que soy de Jamaica. Yo soy Castillo. J de Music. Me siento loquísimo. Let's go real baby, eso yo no entiendo. Eso se llama Telecampana. Y tienes el ritmo perfecto. Bebe mucho, bebe mucho manito. Lo que, con el ritmo perfecto. No entiendo. Me siento. El ritmo perfecto. Es un ritmo perfecto. Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Le dices nice like fuego Mi pares que de dinero Mi parecho de extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni rhythm ni son night Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We about to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We about to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Wanna be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so slick I need medical Boot up I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Don't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving It's the narrative Don't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm 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 Of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Rhythm Of the night Baby Ten nights like fuego Oh yeah We bought it to the extremo Baby This is the rhythm Of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby Ten nights like fuego Oh yeah We bought it to the extremo 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 You like that space Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Pa' darle alegría Y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Bitches on my dick told him give me one minute Hey Macarena Hey Macarena Put the chopper on the nigga turn him to a sprinter Bitches on my dick tell him give me one minute Hey Macarena Hey Macarena Macarena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Looking for something. 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 Sweet dreams. Everybody's looking for something. Sweet dreams. Looking for something. 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 I'll take you to the candy shop. I'll take you to the candy shop. I'll take you to the candy shop. Give it to me baby. I'll take you to the candy shop. 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 You look like somebody. It's gonna Viola. You look like someone that I used to know. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.